Este es este día, hoy solamente quiero saludarte y desearte que pases una muy muy feliz navidad en familia, que tengas una linda noche y sobre todo que no se te olvide el motivo de la celebración. Uno pues es estar reunida en la familia, convivir, tener una linda noche, agradecer por todo el año tan bonito que tuvimos y pues si tuvimos cosas tristes son cosas que pasan, no tenemos que detenernos ahí. Siempre hay que agradecer todo lo que vivimos porque en todo lo que nos sucede Dios tiene un propósito, a veces para crecer, a veces para enseñar a otros, pero siempre, siempre todo lo que nos sucede hay un propósito en ello. No se nos olvide que el invitado principal en esta celebración pues es Cristo Jesús y aunque ahora no es su cumpleaños, Jesús no cumpleaños, como comúnmente dice la gente, Jesús no cumpleaños. Jesús es mucho más grande que cualquier celebración, Jesús es eterno, Él no cumpleaños, existió desde antes de la fundación de la tierra y sigue existiendo y existirá, así que no cumpleaños. Tú gózate esta noche, olvídate de las polémicas que hay sobre la Navidad, disfrútalo en familia y no se te olvide agradecer a Dios porque puedes hacerlo. Muchos quizás están en un hospital, en una funeraria, tú estás con tu familia, disfrútalo, olvídate de todas esas cosas. Y si puedes dar un plato de comida a alguien, hazlo, Dios lo verá y lo agradecerá. Que tengas una muy, muy feliz Navidad y quisiera saludar a cada uno de mis suscriptores, pero es imposible, así que lo mejor, lo mejor, toda la bendición de Dios para cada uno de ustedes y gracias por el apoyo al canal, que tengan un bendecido día.